Hola niños, ¿cómo están? Les cuento que hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies. Representan el principal mulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. ¿De qué forma entonces podemos cuidar los océanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!